GAAA TON TAMBOOOOOO YEEE Bueno, estánda las condiciones, empieza el clásico barrio, amigos El Stentor A'Belle Mirá, Matías está ahí El gran Matías Uy, ya tuvo una Eh, piden manos fuera del área Pero cobró Sí, cobró manos fuera del área ¿Tiene el número de pedidos? ¿Ahora no? ¡Mmm! 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 Mirá, jugueteó ¡Equiza se llama el cinto! ¡Mmm! ¡Mmm! Mirá como lo tiene, ¡Equiza ahí al 14! Se están manoteando ¡Mmm! 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 Va a ser el último hombre, Nicky. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡No se puede creer! Casi me tapa del dedo con la mano. Se salvó a Austin. Bueno, entró un Nicky de vuelta, metió al 14 también. ¡Uy! Toda esa... ¡Uy! Aquí adentro. ¡A ver! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Pateo! ¡Oh! A ver... ¡Patea! ¡Sí! ¡Dale! ¡Tiene que ser! ¡Patea! ¡Patea! ¡Sí! Otra más. Tuve como cinco, dice. ¡Tiene que ser! ¡Viva el club! ¡Viva el club! ¡Ale..... hagole! ¡Ale, dale! ¡Es uno del 9! ¡Patea! ¡Gol! ¡Desputí! ¡Gol! Grita Alejo ¡Desputí la clavó el árbol, amigo! ¡Mrevendo! Se levantó la gente allá 1 a 0, van atento El 9 se la dejó y la zurda la clavó arriba, amigo Bueno, 1 a 0 van al clásico por ahí, van atento ¡Gol! 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 ¡La hicieron bien! ¡Cuidado! ¡Sécula! ¿Sabes que sacó rápido? ¡Sí! ¡No! ¡No había sacado rápido! ¡Se tiró! ¿Puedes pelar? ¿Puedes pelar o no? Bajo cuarta falta, ahí amarilla ¡Gol! 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 Y la parte de afuera, que sale corriendo, eh que entra otro, tranquilo ¡Gol! 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 Bueno, lo secó y me pichai del 1 A ver aquí va Cuidado ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ojo queda corto! ¡No! ¡No! ¡No se animó a patear! ¡Ele duro! Tenía el arco en frente, no pateó ¡Qué caballo! ¡Qué caballo! ¡Qué caballo! ¡Sí! ¡Uy! ¡Patías! ¡Y te salía esa! ¡Esa es la de caballo! ¡Matías! ¡Matías! ¡Qué caballo! ¡Patear! ¡Batear! ¡Más! ¡Más! ¡Qué caballo! ¡Patear! ¡Bien! ¡Patear! ¡Más! ¡Más! ¡Mira más, piranita! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué bien que gananció el 3! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sí, dale! ¡¿Cómo que se ve? ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Sí, sí! ¡2 a 0, estento! Bueno, 2 a 0, ¿eh? Cuatro faltas a favor. Quienes estento. Bueno, a ver. Siempre cuando tenés 4 a 5 faltas para que te cobren un FAO, te tienen que matar, no sé, no te cobren, no te cobren, no te cobren. Bien, a ver, bien, empieza, lo aguanta bien, muy bien, vaya 20, vaya, está bien. ¡Oh! Y empieza el segundo, estaba, no sé, a 10 gols. 15, quinta falta, cobró FAO. Me parece que lo agarró en la camiseta. Llegan 6 minutos, jugado de sexta falta para el tenis. A ver, ¡ojo! A ver, ¡ojo! ¡Bien! 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 ¡Secta falta, sexta falta! Sí, sí, sexta falta. ¡Secta falta! Y entra uno de los altos a patear, eh. ¿Lo hace Alejo, decís? Sí. Sí, Alejo dice que lo hace. Va a patear de zurda. El 3 a estento. ¡Matea! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡V somewhere! ¡Volves tento! ¡3 a 0! ¡3 a 0! A ver, va el 1 para el descuento Uy, de puntín Bien, eso bien, señor Sí, señor Sí ¿Zurda? Sí Ahora voy a empezar Uy, casi me voy a salir a abrir Bien Está bastante restanza del resultado Ojo Bien, reposto Voló, voló, Nico Este es lo bueno Bien, se pone adelante Bien, se pone adelante para que le hagan falta Eso es la de Capaldi Bueno, cerraron la peor minuto Juro A ver, sí, quedó bueno bueno Uy, 4, 0, 0 Tremendo, tremendo, tremendo Gol, mirá que burro que sos Bien, tiró la pierna del 3 Tira rapidito Ojo Bien, Nico Y sacó el 3 Bien Así se grita, Nico Un rebote 25 segundos Qué bien Tiene que ser Sí Sí ¡Ay, argo, 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 argo! Se tiró ñoca Tremendo ñoca Tremendo ñoca Sí ¡Ay, no tiro, no tiro! No tiro, no tiro, no tiro Y terminó el primer tiempo ¡Suscríbete! ¡A ver, dale! ¡Sí, dale! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Segundo! ¡Qué bien que le gustó! Se lo dedico a las chicas ahí, que sacan fotos ¿Partido liquidado? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué bueno que le gustó? Tiene que ser. ¡No veo la minción! ¡Vámon怀! ¡Vámonse! Tiene que ser. ¡No! ¡No! ¡No te vienen! ¡No lo digo! ¡No lo crystal. ¡Vámonos! Vámonosbert S academicos... preliminary, anci moderna. Venga, para el técnico... ¡Uy, tenías tiro de gol! ¡Uy, tenías tiro! ¡Uy, tenías tiro! ¡Uy, tenías tiro! ¡Qué bien que los había dejado pagando los dos! A ver, Nico, qué buena, qué buena Qué bien que la bajó Qué bien ¡Bravo una! ¡Me hizo la bravo una! ¿Qué hizo? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Tremenda, tremenda! El clásico de 6-0 En un clásico hacer eso, amigos Van todos los niños a abrazar ¿Están con el séptimo? ¡Ay, no! ¡Un roja, roja! Una roja para el eluro No tiró Se queda con una o menos Hay mala noticia De eso que van poniendo 6-0 Bueno, con uno menos el peor, Lucio Encima pierde 6-0 Y quedan 7 minutos ¡Qué buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué buena! ¡Sí, sí, sí! 7 a 0, paga Costa Rica 7 a 0 como paga Costa Rica 7 a 0 Es un afán, no suspenda el lopi de la gente Bueno, no lo suspendió al final, amigos Bien, me pilla Medio arquero, tiene que ser, sí 8 a 0, 8 a 0, 8 a 0 Amigo Era un afano, es verdad que era un afano 8 a 0 fue al piso Y ya jugó el 1 Después el arquero jugador no sepa la que Tiene 6 minutos y medio Van a hacer más goles No se pización 1 ahora, que sea 2 a 1 2 o tres Estás 8 goles abajo Si no te van a hacer más goles 1 ahora, fuera Cuidado, cuidado, bien, Nick, en mi casa, Nick. Cuidado, José Pasada, uy, ojo, eh, uy, qué sorprendido, va a perder, a ver, sí, sí, va a llegar, va a llegar, hace la vuelta, ¡ay, ahora sí! ¡Nueve a cero! ¡Nueve a cero! ¡Y lo dedica a su madre! ¡Viva el amor, viva el amor! Aguante estento, guacho. ¡Nueve a cero! Sí, sí, escuchaste bien. ¡Nueve a cero! A ver, a ver cómo se ha hecho, pero por acá. No lo gritaron Aplauden la gente de Stentos Aplauden el gol del 1 Bien, bien, bien Aplauden 9-1 Aplauden el gol Sigue aplaudiendo la gente de Stentos Aplauden el gol Se la pisa Se la robó Bien Fue al piso Dejó la vida, amigo Sí, sí ¡Oh! Faltando 15 segundos 10-1, amigo 10-1 ¿Cómo vas a ganar 10-1 en el Clásico? Tremendo, tremendo ¡10-1! ¡Noooo! Se va a terminar esto La patea de cualquier lado, no quiere jugar más El pateo de lejos Y terminó A los Stentos 10-1 10-1, amigo Bueno, te lo conté como nadie, amigo Como nadie Así que, sufríte, sufríte No, 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 no 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 No, no Chau Suspí Inser